Eran los varios rojos los que habían. Entonces, conscientemente, en mi conciencia y mi moral, estoy satisfecho de estar cumpliendo mi condena. Condena que no siento justa. Más que todo, el actor intelectual de esto fue Marlon Puente, alias Pirulo. Él, como está libre, y los demás que también estuvieron a la par mía, están libres y ni tienen orden de captura, nada. Valió la pena haberse ido a un equipo.